¡Buenos días desde la floresta! Somos Justi y Malco y les vamos a presentar un programa lleno, lleno de comidas y colores. Malco hoy tiene un día muy ajetreado, tiene que jugar con el cochecito, dibujar, pintar. Caminito hasta la sala, otra vez me voy. Estas son todas las fotocopias que hice el otro día para ver un poco el libro impreso y la mayoría va todo manuscrito. El libro se va a llamar Malco y Papá. ¡Buenos días desde la floresta! El libro es un mostrador, hace 30 años que vive en Barcelona, vino ahora a Buenos Aires a participar del MICA, que es el mercado de industrias culturales, y acá está con este libro precioso que ha emocionado a todo el mundo que lo ha leído. Se llama Malco y Papá. Malco es su hijito, de 8 años ya. Bueno, tenemos que decirlo, aunque seamos todos iguales según tu nuevo criterio, y es síndrome de Down. Entonces él ha fundado ahora, además de esto, una asociación que se llama Windown, que la está extendiendo a todo el mundo para poder desarrollar las capacidades creativas de los niños. Gusti es un ilustrador que ha sido traducido a más de 20 idiomas, un grosso total. Estamos hablando de un artista global, como se dice ahora. Queda bien eso. Y que de golpe, bueno, te ha cambiado la vida la aparición de tu hijo, y supongo que te habrá cambiado también como artista, ¿no? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Pues sí, está buena esa reflexión. Digamos, sí que te cambia la vida, digamos, totalmente, pero también como artista te cambia... Eso es algo que no me había dado cuenta hasta que me di cuenta de que sí, que también cambiás también... Claro, cambiás por dentro, tu manera de dibujar, tu manera de hacer los dibujos cambia, ¿no? Es una cosa... Yo trabajo mucho con artistas llamados con discapacidad, y ellos, por ejemplo, a la hora de dibujar no bocetan, no hacen un planteo de a ver qué voy a hacer. Se ponen a dibujar, entonces yo también estoy trabajando de esa forma, podríamos decir, más abstracto, es mucho más espontáneo y muy libre. Muy libre. No hay ninguna intención de llegar a ningún lado, simplemente de pasárselo bien con lo que estamos haciendo. Y a mí me parece que es una veta de oro eso para trabajar, ¿no? En algún momento dijiste, ojo con lo que se desea porque se puede cumplir. Sentiste el deseo de ser padre y llegó tu niño para cambiarte además la mirada, no solo desde el rol paternal que ejerce cualquiera, sino por descubrir un nuevo mundo, su mundo de la mano de él. Sí, digamos, yo aparte de dibujar he hecho muchas cosas, como por ejemplo trabajar con temas de conservación, sobre todo con temas de aves, con águilas, entonces anduve mucho por las selvas, trabajando mucho en comunidades indígenas, y ahí conocí mucho la cosmovisión que hay, digamos, en todos estos mundos, podríamos decir, de una forma más espiritual. Entonces sí que ya empezaste a vivir con otra mirada, y sí que yo andaba pidiendo como eso, ¿no? El amor incondicional, ¿dónde está? Y me mandaron el paquetito de Malco. Sí. Malco es un... Acá está, mirá, mientras él habla, lo podemos ir viendo. Esta es la reacción de él cuando le llega el hijo, que no era el hijo que esperaba. ¿Por qué, Dios? Miren lo que es un hombre abatido ante una noticia totalmente inesperada, ¿no? Sí, yo digo, Malco nació prematuro, y yo digo que vino tan deprisa porque no contó, y por eso no contó bien cuántos cromosomas se tenían, ¿no? Ay, qué bueno. Y entonces, sí, para mí fue un golpe, de hecho hay una página donde lo dice, ¿no? Que no lo acepté. No lo acepté, sí, sí. Es una cosa muy fuerte eso, ¿no? A ver si queda claro. Sí, sí. Entiendo que para... Reconocer que no lo habías aceptado. La mejor manera de empezar a aceptar es reconociendo, ¿no? Claro, sí, sí. La no aceptación, creo que pasa... Para hacer este tipo de libro o te desnudás completamente todo, o si no, no tiene mucho sentido, no había... Yo no lo tenía planteado hacer este libro, yo lo que sí quería hacer era una historia que me pasó, que sale dentro del libro, que fue con mi otro hijo, que se llama Teo, que ahora tiene 16 años, pero en ese entonces tenía 8 años, que él me preguntó papá que es el síndrome de Down, yo estaba completamente abatido, o sea, porque acababa de recibir la noticia, yo dije, bueno, el malquito tiene síndrome de Down, no lo vamos a creer igual, le dije, pero yo estaba para tirarme a la ventana y él me miró y me dice, a mí qué más me da de qué color sea, si es rojo, verde, negro, alto, bajo, dice, para mí va a ser mi mejor hermanito. Y eso lo dibujás, esa escena la dibujás en el libro. Sí, de hecho ahí lo que salió de ahí es hacer un libro, que se llama Mi mejor hermanito, y lo quise documentar, vino un amigo que es director de cine, estuvimos tres meses ahí filmando, pero yo no me quedé contento de eso, la maqueta sería de un libro, con el resultado, sentía que no estaba poniendo lo que había que poner. Ahora, qué loco que tu hijo habló de colores. Sí, bueno, ese es un tema muy... Yo pienso que nosotros los ilustradores, metafóricamente, somos de personas muy inclusivas, porque usamos todos los colores, usamos de todo el lápiz negro, usamos lápices viejos, lápices nuevos, papeles buenos, papeles malos, o sea, incluimos. Y bueno, entonces te toca un malquito y cae en un sitio bueno, donde hay muchos colores. También aceptar eso, o sea, la mamá no tuvo ningún problema nunca, papá sí. A mí me interesa... O sea, hay un homenaje a la mujer, de hecho, hay una página muy simple, muy humilde, entendiendo a la mujer como un ser increíble, con una fuerza. Ella no tuvo nada, a ella le fue puro amor, no dudó, no tuvo miedo. Sí, en el libro yo hago como un poco de periodismo que le pregunto, ¿no? Y ella, lo que más le preocupaba era mi reacción. Ella dice, mientras veía que chupaba la teta, que tenía los deditos, que estaba todo entero, estaba todo bien, ¿no? De hecho, no nos hicimos esa prueba que hay que hacerse para saber si... Y yo, no sé por qué tampoco insistí o... De hecho, viendo un poco con distancia, yo ya andaba como... De alguna forma yo ya lo sabía, ¿no? Que algo iba a pasar, ¿no? Porque se me cruzaban muchos chicos con síndrome de Down y no sé por qué me fijaba en ellos, ¿no? O sea... Sí, eso igual creo que pasa siempre cuando la persona está... Me da la sensación, ahora que decís eso, pasa un poco, ¿no? Cuando la persona está previa a tener un hijo, esos son los miedos, ¿no? De que esté todo bien, que venga bien, o los temores. O tal vez el conocimiento nace como una secreta intuición, ¿no? También puede ser. Ahora, ¿cuándo fue el momento en que algo en vos hizo un clic y que te amigaste con esa idea? Eso que había pasado de la no aceptación y de reconocerlo. ¿Te diste cuenta de que ese, así como tenías otro hijo ya previamente, era el verdadero amor incondicional, el amor para siempre? En mi caso es una cosa así que... El libro tenía 400 páginas o más que hubo que hacer un trabajo de edición increíble para poder... Y me parece, pero sí que lo puedo contar, digamos, ya te digo, yo estuve muchos años, más de 15, trabajando en la selva con los chamanes, con los indios y yo ya estoy muy metido con toda esa cultura. Yo lo solucioné en una noche en un tipi. Un tipi es como la casa de los indios, ¿viste? Un tipi en una ceremonia, en una noche, ahí, ahí me puse delante del fuego y con... Y yo dije, no quiero estar... En un minuto me cambió la vida, yo quiero en un minuto arreglarlo, no quiero estar estudiando, no sé qué. Y bueno, yo era una persona así, en ese momento, mis amigos decían, lo perdimos a Gustis, no se va a reír más. Y ahí se... Con un vaso de agua, por decírtelo, se... Se sanó todo en un segundo y ya está. Y quedó como un cable atado. Y se acabó el dolor, el dolor se transformó en amor increíble, ese amor que andaba buscando. Y después, claro, ahora me toca compartirlo, ¿no? O sea, es mucho, no puedo guardarlo. Tengo que compartirlo y sobre todo compartirlo con los padres, con los madres, con los padres, pero me gusta mucho hacer hincapié en los papás, que a veces está como mal visto reconocer, ¿no? Que uno no acepta, que uno de golpe... Yo mismo, a mí, a veces pienso, ¿qué pasará con Malco cuando sea grande y lea esto? Pues va a pasar que papá le va a decir la verdad. O sea, es lo que hay, ¿no? O sea... Guste, hay una frase que vos usás ahí que es muy fuerte. Vos decís la furia, que es lo primero que te agarró, esconde a un dolor que está a la vuelta del amor. Contanos ese proceso que es tan intenso. Mirá, dicen que la rabia es el perro guardián del dolor, ¿no? La rabia es el perro guardián del dolor. Exacto. Entonces, en el momento que estás con ese perro guardián ahí, de una forma no querés... O sea, el amor lo tenés que encontrar ahí, en ese dolor. Pero si estás siempre ahí cuidándolo, ¿viste? No quiero meterme ahí. Ahora, si te metés ahí, le das la vuelta y ya está. Es muy simple. Está muy cerca. Sí, está ahí. Y entonces fue genial, ¿no? O sea, es una explosión. Y además vos hablabas, contabas antes, las inmensas capacidades creativas que tiene tu hijo y que has notado que tienen otros chicos como Marco. Sí, es... A mí me salió así jugando cosas que quizás la gente ya ha descubierto, pero como, por ejemplo, la palabra discapacidad. A veces no hay que hacer cosas, a veces hay que quitar cosas. Si tú le quitás una S, es discapacidad, no es discapacidad, ¿no? Es como, es injusto hablar de las discapacidades, de lo que falta y no de lo que... De lo que tiene, claro. Marco, si no fuera siendo medón, te diría ahora que es un yogui, un niño yogui, ¿viste? Porque se tuerce todo. Después los pies, o sea, tiene una... No sé, tiene mucha imaginación, juega. Ahora, tampoco es un angelito, todas esas cosas que dice... Claro, no se porta todo el tiempo bien. Es como, no, no, es un niño. Ese va a ser mi próximo libro. Se llama los niños con síndrome de Down no son angelitos. Es una serie de... Sobre todo para quitar el tópico porque mucha gente me ha escrito diciéndome, bueno, qué suerte que ha tenido, qué bendición, que no sé qué. Yo, mira, Alan no tiene. Tiene brazos, ¿no? O sea... Las travesuras de tenés que hacer, claro. ¿Qué te ayudó, qué te cambió, o qué te hizo aprender en este caso, Malco, a diferencia de tu hijo anterior? Malco te pone en la realidad tal cual, ¿no? Del día a día, no sé. Bueno, yo pienso que cualquier hijo, ¿no? No quiero hacer así como una... En mi caso, a mí las reflexiones son aquí. O sea, yo lo que muestro, lo que quiero compartir es que, ¿por qué tenemos miedo a lo diferente, ¿no? A lo que no se espera que... En el libro dice, a veces un hijo no sale como te imaginas. Yo si se haría otra nueva edición del libro, diría, a veces un hijo no sale como te imaginas, sale mejor, ¿no? O sea, yo no sabía nada de los chicos con síndrome de Down, no tenía ni idea. Y ahora para mí es tan familiar, es tan... Pero a la vez tan, no sé, yo no hago nada especial con él que no hice con mi otro hijo. No hago nada. Simplemente hay unas cuestiones de ritmos, que hay cosas que tenés que ir más despacio, ¿sí? Pero hago exactamente lo mismo. Si lo riño, lo reto, tenés que estar quizás más atento, un poco más de desgaste en algunos aspectos. Porque no son angelitos. Claro, claro. Y no, yo sigo viviendo la vida igual. Lo único que creo que sí que me gusta trabajar ahora por eso, por esa mirada que te cambia, de empezar a incluirlos, o sea, que seamos todos una sociedad inclusiva total, ¿no? Que ya no haya esas diferencias de... Entonces yo encuentro que el arte, en ese caso, por eso me interesa mucho... El arte es un sitio donde pones la palabra discapacidad y la desapareces. O sea, si hacemos aquí trabajo y no decimos quiénes son los artistas, tú te quedas con el trabajo y dices, qué bueno, ¿no? Bueno, este señor era autista, este señor le falta un brazo, este señor es sordo y trabajamos, ¿no? Es muy interesante. ¿Este es de quién es? Hay dibujos de... Aquí hay dibujos de todo. Todos estos dibujos son de Malco y yo garabateo encima, ¿no? Y este está hecho por vos. Sí, sí. Es un trabajo en conjunto, digamos. Sí, está todo lleno de garabatos de Malco, de mamá, de la hermana. Es un libro familiar. Familiar. Mirá, dice, Tomá, miedo. Papá venció al miedo como un robot tirando rayos. Sí, porque si ves al principio del libro, en realidad sale un dibujo de un castillo, la primera página del libro, donde yo estoy en un castillo y Malco con su ejército me ataca, ¿no? Me ataca de una forma terrible. Aparte son muy malos, creo que viene aquí, ¿ves? Acatá el castillo. O sea, y va quemando otros castillos. Es terrible, ¿no? Yo estoy ahí en mi castillo muy cómodo y aparece Malco aquí con su ejército y viene quemando castillos. Es terrible, ¿no? Entonces, después, al final, después del proceso del libro, es todo lo contrario, ¿no? Digamos, el miedo desapareció y se transformó en puro amor, ¿no? O sea... ¿Sentís que entonces te ha dado como más coraje para encarar lo que...? Sí, está súper, está súper. Yo siempre digo, te pasás una tormenta y bien que te mojes bien y bueno, y después ya no... La gente, ¿viste? Cuando llueve que se pone así, no sé por qué, como si el agua te haría daño, ¿no? Hay que mojarse. Claro, hay que mojarse. Esa es una buena frase. Entonces, te pegás una buena tormenta y tirás para adelante y después ya el agua no te ayuda, al contrario. No te molesta más. Qué cosa más linda. ¿Este lo conseguimos en las librerías? Sí, sí, se consigue. Lo presentó este año aquí, la vez anterior cuando vino, que no lo pudimos traer y ahora está en librería. Y si no, lo googlean y de paso se mete en la... Y se puede comprar por Amazon también. Sí. Y en la fundación. Este libro aquí lo sacó Océano Travesía y entonces el... Sí, lo tienen distribuido. Lo tienen distribuido aquí en Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? Y lo tenés acá. Y si no, bueno, googlean Gusti y se suban y nos sumamos todos a esta ola. Y también podemos escucharlos por Radio Floresta, ¿no? Sí, nosotros con Malco hacemos unas emisiones que se llaman Radio La Floresta. Así, ponemos el computer así y nos grabamos, siempre de horas muy tempranas porque él se levanta muy temprano. Entonces grabamos y hacemos lo que se nos ocurre, una emisioncita así. ¿Y a dónde lo suben? Está en Facebook, en YouTube. Así, ponen Malco y papá Radio La Floresta y te salen 200 capítulos. Y la gente, hay mucho fan de Radio La Floresta porque le dice, ah, me hace reír, me hace... Y mostramos que está todo bien, ¿no? Que está todo bien. Gracias. Eso es un poco lo que me interesa decir, que está todo bien, que no tengamos miedo, que está todo bien. Qué lindo, qué lindo. Gracias por haber venido. Una lindísima visita. A ustedes por la invitación. Gracias.